Quiero despertar y tenerte aquí Me quiero olvidar que no estás aquí Cuando te marchaste, de mi vida te llevaste Este gran ameno de tenerte así La tarde estaba nublada Y un frío intenso me estremecía Las lágrimas que derramaste Fueron testigos de esta despedida No, no puedo yo creer Que te hayas ido ya Y no te vuelva a ver No, no puedo yo olvidar Es la tarde gris Cuando te vi partir Haga tu amor Y recuerda siempre contigo Destino La tarde estaba nublada Y un frío intenso me estremecía Las lágrimas que derramaste Fueron testigos de esta despedida No, no puedo yo creer Que te hayas ido mía Y no te vuelva a ver No, no puedo yo olvidar Esta tarde gris Cuando te vi Llorar Lloro 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 Lloro